¡Messi! 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 ¡Munas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Ha salido hoy una noticia de que el equipo de la Liga de Arabia Saudí, Al-Hilal, ofrece a Messi 400 millones por temporada. Obviamente, 400 brutos, que son unos 200 millones. 100 más que Cristiano Ronaldo. Al-Hilal es el máximo rival del equipo donde juega Cristiano Ronaldo a Nasa. Es como decir aquí en España, Barça-Madrid, o en Argentina, Boca-River. Pues bien, bombazo de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes y cercana al astro argentino acaba de confirmar que Messi ha dado carabazas al presidente de Al-Hilal y rechazó 400 millones. Messi le dijo al presidente del equipo saudí textualmente agradezco su oferta, pero en estos momentos no quiero ser ni el mejor pagado, ni el que más cobra, sino simplemente el más feliz. Y esto va a ser dentro de poco en Barcelona, junto con mis hijos y mi familia. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.